Hola, soy José María, desde hace casi dos años vendo Betterwear, hoy les voy a recomendar la toalla Fresh, tiene un costo de $109, solo la mojamos, exprimimos, la sacudimos y se enfría, y se enfría. Me ayudó a bajar la fiebre hace unos días, se la recomiendo para sus hijos. ¡Suscríbete al canal!